La mañana, ¿verdad? Como siempre hacemos cuando están las famosas luces campero, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a las seis, nuestros cuatro cultos de Santa Cena de día domingo y terminamos a las cinco de la tarde. Esto no es con el propósito que usted vaya a abrir la boca allá, sino que no sea atrapado acá, pero usted está en total libertad, no está pecando si quiere ir a abrir la boca, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa. El sábado anterior, es decir, el sábado siete, vamos a aprovechar, que también es Santa Cena, para bendecir a cuatro grupos de personas, que no lo... Sí lo hacemos durante... va pasando el año, pero nos vamos a reunir para presentar niños de una manera profética. Yo voy a invitar a algunos de Profetas de la Misión. Nos vamos a tomar un momentito, porque también tenemos apretada esa agenda, ¿verdad? Vamos a orar también por las personas que han aceptado al Señor Jesucristo y han recibido cobertura. Y el otro grupo es los que se han graduado, ya sea de la universidad, ya sea de educación media. Los que se han graduado este año, vamos a orar por ellos para bendecirlos y habilitarlos para la nueva etapa de su vida. Entonces, eso lo vamos a hacer unos en el primer servicio y así sucesivamente, ¿verdad? Ya se los vamos a estar mencionando en qué culto va a ser específicamente. Pero ya los pastores hemos conversado, ya tienen instrucciones de ello, y así lo vamos a hacer con la ayuda del Señor Jesús. Señor Jesús, esa es la última santa cena del año, del nuevo, ya después viene la del 2020. Si el Señor permite que todavía estemos en esta tierra, o si ya nos llevó, pues la celebramos con Él, ¿verdad? Sería buenísimo, eso sería, esa, aunque no la anunciáramos, usted no se la puede perder, ¿verdad? Díganle al que tiene la pared, esa no te la puedes perder, no te la puedes perder. Aquí solo estás ensayando con la santa cena de acá, ¿verdad? Bueno, eso le quería decir. Hagamos una oración y entramos en el tema este tan hermoso de la familia. Es un tema extraordinario, hermano. Realmente, mire, cada quien habla según le fue en la feria, ¿verdad? Así que lo primero que uno tiene que saber es que el tema familiar, matrimonial, es una grandísima bendición. El que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. Ah, bienaventurado el hombre que de veras le dieron ese regalo, hermano. Ah, ese se rayó, se rayó. Bueno, ahora las hermanas no dicen eso porque todas se rayaron con nosotros, las hermanas. Entonces, el estado mejor de un hombre, según la Biblia, es cuando está casado. Bueno, eso no lo digo yo, porque la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer un complemento, una ayuda idónea. Eso lo dijo el Señor. Entonces, imagínense que el Señor venía diciendo, es bueno, es bueno. Vio Dios que la luz era buena, dijo Dios es bueno. Segundo día, Dios, eso es bueno. El día martes, para nosotros, que viene a ser el tercer día, Dios dice, de ese día, dos veces dice, es bueno, es bueno. Y todo era bueno, en gran manera. Y de repente, cuando terminó de hacer al hombre, por primera vez dijo, no es bueno. Me salió perfecto, pero no es bueno que esté solo. Entonces, él nos hizo, él sabe algo, ¿no? No, muchos están de acuerdo, pues no me importa. Con que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, con lo que está escrito, eso es suficiente. Entonces, ese es el mejor estado. Cada quien habla según le fue en la feria también, porque algunos lo miran de otra manera. Y culturalmente, ya vamos a orar, culturalmente le han transmitido esa idea a la gente. Y desde los tiempos de San Pedro Infante. Porque él decía, yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. Entonces, ellos le fueron trasladando la idea a las generaciones futuras, que el matrimonio no tenía ninguna importancia. Y luego, viene una generación que sí lo asimila y lo toma como una bendición. Entonces, cuando el enemigo mira eso, y mira que hay algunos que están dudando. Entonces, dice, vamos a manchar esta institución que Dios puso. Porque Dios lo instituyó. Dios instituyó a la familia desde el libro de Génesis. Entonces, el enemigo dice, lo vamos a manchar. Y la forma como lo vamos a manchar, es como vamos a hacer que Romanos capítulo 1 venga a ser legalizado. Y entonces, los hombres se enciendan en su pasión, hombres con hombres, y cometan cosas vergonzosas. Y las mujeres también, al haber sido abandonado el uso legítimo de la mujer, dice Romanos capítulo 1, se encendieron en su pasión, pero también las mujeres. Entonces, viene el diablo y dice, lo que vamos a hacer para manchar el matrimonio, y por ende la familia, es que vamos a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo cual es ilógico. Porque matrimonio es una palabra que proviene de la palabra matriz. Entonces, entre dos homosexuales no puede haber matriz. Y en los otros, si son lesbianas, hay dos matrices, pero no hay quien la fecunde. Y de ahí es de donde viene el origen de la palabra matrimonio. Entonces, el enemigo se deja ir en contra de eso. Por eso yo siempre le digo a usted, cada vez que lo miro los lunes, que yo me regocijo de ver una cantidad respetable de gente que anda en búsqueda de saber un poco más de la familia y del matrimonio para poderlo aplicar a su vida. Porque yo lo primero que tengo que decirle acá es que si alguien es perfecto y tiene su matrimonio perfecto y su hogar perfecto, yo lo felicito. Pero déjeme decirle que a todos los demás nos hace falta un cachito. A unos más, a otros menos. Pero a todos nos hace falta más de algo. Y eso tal vez no es, ¿cómo decirlo?, tan vergonzoso. Cuando nosotros nos damos cuenta que en la Biblia las familias tuvieron serios problemas. El primero que tuvo problemas fue la cabeza federal de la raza humana, llamado Adán. Un problema que ni usted ni yo hemos tenido y no queremos. No, renuncio, reprendo, rechazo y no reviro en contra porque no me gustaría ese mal para nadie ni para mis enemigos. Y el mal que sucedió fue que uno de sus hijos mató al otro. Por envidia. Ese fue el primer problema que se dio en la tierra. Una vez que la gente salió del huerto fue ese. Y esa es una responsabilidad de los padres, entre paréntesis, ¿verdad? Quedarnos fuera del huerto y tener un hogar fuera del huerto va a provocar que nuestras simientes se peleen entre sí. Es mejor tener un hogar dentro del huerto porque ahí va a estar protegido y siempre va a estar asediado por la culebra, la serpiente. Pero hay que discernirla y echarla afuera. De ahí vemos nosotros una serie de conflictos recostados en toda la Biblia. Vemos a un Abraham que tiene miedo de que lo maten cuando van como nómadas y entonces le hace jurar a su esposa que diga que es su hermana. Y como consecuencia, Faraón, según la Biblia de las Américas, la toma por mujer. La toma por mujer. Se acostó con ella. Las demás Biblia no lo dicen así, solo la de las Américas y algunas otras. Pero la que me consta es, las Américas dicen que la tomó por mujer. Y yo siempre he dicho y he pensado que el Señor protegió ese vaso del cual iba a venir la simiente de Abraham haciéndola estéril para que la semilla de Faraón no fecundara ahí. Y entonces ya cuando le cambió el nombre a Abraham y él se volvió Abraham y alcanzó la categoría familiar que la Biblia la menciona de marido con señorío, con autoridad, que la Biblia le llama Baal. Entonces otra vez él vuelve a cometer el mismo error y entrega a su esposa a Abimelec. Pero a Abimelec en la noche, perdón, ya vamos a orar, en la noche se le presenta una potestad gloriosa enviada desde el cielo y le dice, eres hombre muerto por causa de la mujer que has tomado porque ella está casada con un Baal. Ella está casada con un hombre que ha alcanzado una autoridad elevada y Dios no te va... Entonces el otro se asustó y le dijo, yo no le he tocado. Y tú sabes que yo he actuado en la inocencia de mi corazón porque él me dijo que era su hermana. Sí, por eso no te he matado todavía. No, así dice la Biblia, así dice la Biblia, pero sí, por eso no te he matado. Y usted sabe el diálogo que sostienen entre ellos y ya la deja ir. Pero a lo que yo voy, había problema en el corazón del marido de esa casa, hermano. Abraham tenía miedo y estaba brocando a la otra. Y ella también. O sea, que no se haga la boca chiquita, ella también, mamá. Porque ella cuando vio que no podía dar a luz, le dio a su sierva, una mujer que venía de Egipto, le dijo, llégate a mi sierva y voy a tener hijos por medio de ella. Y le sale Ismael, hermano, y todavía se están... Hoy, una noticia que me enseñaron, le está lloviendo fuego en este momento a Israel. ¿Quién lo está promocionando? Siria, los árabes, Irán, Iraque o los de la Franja de Gaza. Ya no terminé de leer la noticia porque solo me leyeron el titular. Pero es una situación que data de miles de años. Si Sara no hubiera habido problemas en la casa de ellos, no estuviera ese problema ahora. Y así podemos seguir mencionando más y más y más. Le podría mencionar a David. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Amnón violó a otra. Y otro de sus hijos, Absalón, mató a Amnón. Y después, Salomón mató a Adonías. ¡Mira qué familia! Y todavía sí hay un montón de cristianos medio hipocritonas que cuando le dicen, ¿y cómo está su casa? ¡Perfecto, hermano! Yo no tengo un clavos en la casa. Si se me pone clavera, yo le digo, va una. Si no es así. Pero lo primero que nosotros tenemos que asimilar es que necesitamos la ayuda de Dios. Porque mucha gente dice, no, 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 no. En mi casa no se metan. ¿Los trapos sucios se lavan en casa? No, 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 señor. Todas nuestras vestiduras se ven de lavar con leche, con vino. En el sentido espiritual, leche es doctrina. Vino con gozo, con agua, el agua de la palabra, por el cual el señor purifica a su novia. Entonces, en este orden de ideas, o desorden, ya no sé, me asombra y le doy gracias a Dios que vayamos todos nosotros buscando la perfección, pero no creyendo que somos perfectos. Yo aquí no me estoy subiendo para decirle que yo soy el mejor papá, el mejor suegro, el mejor marido, porque para empezar, me están oyendo mis hijos, me está oyendo mi mujer y me está oyendo mis nueras. Entonces, si no lo soy, pues tal vez por amor y respeto se quedarían callados, pero dentro de sí dirían... Entonces, yo confieso que a mí me hace falta. Pero usted tampoco se haga la boca chiquita como Sara. A usted también le hace falta. Y todos juntos tenemos que aprender de Dios, el Padre perfecto, de Cristo, el Esposo perfecto que dio su vida por su esposa para purificarla, para salvarla. El Hijo perfecto que obedeció al Padre en todo. Entonces, de Él tenemos que aprender. Y eso es lo que aprendemos cuando empezamos a escudriñar aquellas cosas que están encriptadas en la Biblia. Y dijo bien, Harry, cuando dijo que yo iba a seguir hablando de sellar en la frente. Porque efectivamente es un tema amplísimo. Y yo le he estado platicando, pero solamente que ahora lo quiero aplicar al hogar. Mire, todos los mensajes se pueden aplicar a lo individual, al hogar, al lugar en donde nosotros trabajamos y a la iglesia. Todos los mensajes, todo de la escatología, las siete iglesias de Apocalipsis puede ser aplicada personalmente, lo podemos personalizar y se lo podemos aplicar a una iglesia y lo podemos aplicar en los tiempos. Entonces, hoy nos toca hablar de la familia. Así que, amárrese los cinturones. No el cincho, sino que cinturón de seguridad, porque vamos a despegar. Entonces, Dios te quiere marcar en tu casa. Dios quiere marcar tu casa. ¿Cuántos quieren que Dios la marque? Bueno, de hecho, usted sabe, usted sabe eso. A veces nos llegan esas noticias que, digamos, los delincuentes marcan casas. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Que pasan y ponen una marca y esa marca quiere decir en esta casa se mantiene vacía todo el día, vienen hasta en la pura noche. Porque ya lo tienen controlado. Solo nos dejan la luz encendida para que no nos tropecemos cuando entremos. Porque la gente deja la luz encendida para que los otros crean que no hay nadie. Y lo único que les sirve es para que no se tropiecen. En esta casa hay un perro, pero es muy amigable. Es sobornable. Un par de chorizos y ya. Y la marcan. En esta casa vive un ancianito, una ancianita. Eso es sabido por los cuerpos de seguridad de nuestra nación que así lo hacen. Entonces el enemigo también marca casas. El enemigo marca casas. Y entonces dice, en esta casa existe tal cosa que puede ser vulnerable. Así que ya sé por dónde los voy a atacar. Pero ¿de dónde aprendió el enemigo a marcar? De Dios. Porque el que marca casas sobre todas las cosas es Dios. Dios pone una marca sobre tu casa y dice, esta casa es mía. Cuidadito el que me la toca porque se mete conmigo porque es mi propiedad, propiedad privada. no traspasar. Denle un aplauso de un fuerte rey. Sí, le tenía que decir esto porque si no, usted es todo miedoso. Ay, el peor sin miedo me marcó el diablo. No, 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 usted no marcó el diablo. A usted el que lo va a marcar es Dios todos los días. Y nos va a marcar con la TAU, pero para que lleguemos a la TAU, tenemos que pasar 21 estadios antes, de los cuales ya hablamos de la LEF, de la BET y de la GIMEL. ¿Verdad? Y ayer, anoche hablamos de la GIMEL que quiere decir camello y platicamos un poquito y sellamos. Pero ahora yo quiero continuar solamente recordándole las preguntas básicas para poder hablar de esto. Los marcados, cuatro preguntas básicas. ¿Quién marca? ¿A quién se marca? ¿Cuál es la marca? ¿Y cuál es el propósito de marcar? ¿Quién marca positivo y negativo? Marca, según Ezequiel capítulo 9, marca el escriba, pero es una potestad, es una entidad gloriosa la que marca, la que está descrita en el libro de Judas, que son potestades angélicas. Excuso decirle que sobre los ministros, primarios, domas, hay potestades angélicas. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Dice que cuando alguien se opone a la autoridad de un ministro, realmente no se está oponiendo a la autoridad del ministro, sino a la, está blasfemando contra las majestades angélicas. Eso no lo digo. Es más, como ya me empezó a hacer cara, se lo voy a leer. Porque algunos creen, hermano, que uno los quiere asustar con el petate del muerto. Yo no necesito asustar a nadie si lo que yo predico es el evangelio del Señor Jesucristo. No necesito tener un espíritu de control ni de dominio sobre su vida. Yo me regocijo con poderle predicar la palabra. Entonces, dice, vamos a ver si lo encuentro. Gracias. Estoy buscando, no obstante, dice, lo voy a poner de una vez aquí, Judas 1.8, para compararlo como dicen diferentes versiones. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando mancían la carne. Eso es lo que primero hacen, mancían la carne. Entonces, rechazan la autoridad. Una vez que rechazan la autoridad, empiezan a blasfemar de las majestades angélicas. Esto no lo sabe. Mucha gente que pone su boca contra ministerios que ni siquiera conocen, hermano. Ni siquiera conocen a un ministro que medio sonó el nombre por ahí, que una plática y se llenó la boca del otro de empezar a tirar basura, estiércolas, a saber cuántas cosas más. Y no sabe que lo que está haciendo es blasfemando sobre la potestad angélica que está cubriendo a ese ministro. Los ministros son cubiertos a veces por ángeles, a veces por arcángeles y a veces por querubines. ¿Sí, señor? Entonces, dependiendo la magnitud ministerial de la persona contra la que se está atentando, no se está atentando contra él, se está atentando contra la majestad que lo cubre. Por eso, hermano, tengo Biblia para decir eso, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. eso ni siquiera lo dijo un ángel, eso lo dijo el mero jefe. Y el que a ustedes no los recibe, a mí me rechaza. De tal manera que él dice cuando vayan a algún lugar y no los reciban, desen la vuelta, sacúdense el polvo de los pies. El castigo para ese lugar va a ser más tolerable el de su homo y gomorra en el día del juicio que para ellos. Entonces, ¿quién marca? Un escriba. Pero ese escriba no es un escriba por sí mismo, ese es un hombre que tiene un cántaro que se lo dieron del cielo. Tenemos que aprender lo que dice la Biblia. ¿Le será dado algo al hombre si no viene del cielo? No, nada. Cuando Dios da, ¿y qué? Eso fue lo que el Señor le dijo también a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo ¿y este qué, Señor? Hablando de Juan, ¿y a ti qué te importa? Le dijo el Señor si yo quiero que él quede hasta que yo regrese. Bueno, no dice ¿qué te importa? Yo le, le importa, yo le puse, pero lo que sí dice es ¿y a ti qué? Y yo me acuerdo que usted le dice a algunos ¿qué a ti? Bueno, del lado negativo las potestades falsas, el falso profeta. ¿a quién marca? En este caso a lo positivo ya dijimos que al pueblo y a los siervos de Dios, en lo negativo a los que adoran a la estatua, ¿cuál es la marca de lo positivo? La tau, que contiene toda la marca del Señor, porque empieza por la alef hasta terminar por la tau. y del otro lado negativo es 666, que representa muchísimas cosas, pero una de las más evidentes es que el 6 es un número de hombre que lo que quiere decir es humanismo, humanismo en el espíritu, humanismo en el alma y humanismo en el cuerpo. Por eso nosotros no podemos predicar humanismo en la iglesia, nosotros somos cristianos, no podemos estar promoviendo ni promulgando teorías humanas. Mire, le voy a decir una cosa más, el centro de la iglesia no es el hombre. Fíjese lo que estoy diciendo y usted me está diciendo amén. El centro de la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos cristocéntricos. Ahora, déjeme explicar la magnitud de lo que acabo de decir. Si el centro de la iglesia no es el hombre, entonces aunque nosotros le hagamos bien al hombre, aunque le diéramos de comer a los pobres y los sostuviéramos a los pobres, nuestro centro no es ese. Ese no es nuestro centro, porque entonces se cambiaría el centro hacia el hombre, hacia los pobres, en vez de hacia Dios. Entonces, cuando Dios nos bendice, Él se encarga de todo lo demás y nos manda a que bendigamos a otros. Eso es algo que la gente no comprende, pero eso tampoco es el tema, porque hoy estamos hablando de la familia supuestamente. Entonces, por lo tanto, ya viene, hermano, y este mes ya sabe que tenemos la preproclama también, ese jueves pida permiso feriado, paguele a otro que lo cubra en el chance, no se va a reportar enfermo, porque no puede ser que le cuaje la profecía, ¿verdad? y se viene desde la baiana. ¡Aleluya! Muy bien, ¿cuál es el propósito de marcar? Interesante, protección. Protección. ¿Y cuál es el propósito negativo? Destrucción. Dios quiere marcar tu casa para protección. Bueno, en este orden de ideas, entonces, ya dijimos y, joder, hermano, vamos a ver si dijimos que basado en el acróstico del Salmo 119, aquí me salté un montón de versículos, pero usted ya los leyó o los oyó. Están todas las letras estas, ¿verdad? Ale, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Baut, Chaín, Chet, Ted, Yod, Cap. ¿Y de todas esas va a predicar, hermano? Primero Dios. Usted no se puso así tan arisco en la universidad cuando le dijeron primero tienen que sacar matemática uno, matemática dos, matemática tres, y de todas esas matemáticas, ¿no? Sí, primero Dios le dijo el licenciado, ¿ah? Entonces, aquí tenemos que pasar cada una de estas. La número 12 sería la Lamed, Mem, Nun, Same, Chaín, Pe, Tzadikov, Res, Shin, y la última, Tao. Entre paréntesis, entre paréntesis, solo para que usted se haga una idea de la proclama del otro año, tendría que ser el 2020, tendría que ser la Resh. Ya le di un adelanto, ¿ah? Pero no es por donde usted cree, pero es la Resh. Por eso me atreví a dárselo, ¿ah? Ahorita todos a buscar la Resh. La Resh. La Resh. Hasta yo. Pero cálmese, ya vamos, dos meses faltan, denle un aplauso al Rey bendito. Ok, entonces mire pues, las que ya vimos fue la Aleph, que quiere decir buey, esto es aplicable también al hogar, pero cálmese, ya no vamos a decir nada más, solo que el buey es manso y es templado, tiene dominio propio. La Bet, es casa, como lo mencionó también Jari hace un momentito, Bait quiere decir casa y de ahí todo lo que se desprende. La Gimel quiere decir camello, eso lo predicamos anoche y todo lo que de ahí proviene. Entonces ahora con su Benia yo le voy a hablar de la Dalet. Dalet quiere decir puerta y de ahí todo lo que representa. Pero recuerden que estamos hablando desde el punto de vista familiar, matrimonial, de eso estamos hablando. Entonces puerta no se nos debe de olvidar y tengo que mencionarlo que cuando hablamos de puerta tenemos que analizar por lo menos estas cinco cosas. Tenemos que recordar que Cristo dijo yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí va a entrar y va a salir y va a dar nuevos pastos, pero yo soy la puerta. Entonces Él es la puerta. Luego nosotros debemos de conocer también, ya me voy a dedicar a la puerta hogar, pero debemos de reconocer que nosotros tenemos que llegar a ser todo lo que Jesús es. Si Jesús es un árbol de vida nosotros tenemos que llegar a ser árbol de vida porque incluso la misma Biblia dice en el libro de Proverbios árbol de vida es la boca del justo. ¿Ok? Vale. Si nosotros vemos en el Salmo 24.9 ahí en el Salmo 24.9 se dice con mucha claridad también alzaos vosotras o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? pero va de los ejércitos. Entonces aquí como Cristo dijo yo soy la puerta Él te convierte en una puerta. Entonces tú eres una puerta una puerta de bendición. Dios te convierte a donde tú llegues a ti te deberían de recibir pero con aplausos te deberían de recibir a donde llegues porque tú eres una puerta y por medio y por medio tuyo entra el Rey de Gloria a donde tú llegues. Vas a visitar a un enfermo está llegando la puerta que lleva el Rey de Gloria solo se abre la puerta por eso dice alzaos alzaos no 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 se me anden achicopalando pero miremos la otra cosa y aquí nos vamos a detener pero solo puse un versículo para mencionar que también se habla de las puertas de nuestra casa eso lo vemos en esto 12-22 entonces está la puerta a Cristo está la puerta a nosotros está la puerta de nuestra casa aparte de eso hay puertas en nosotros en nosotros si yo puse aquí dos versículos 1 Corintios 6-19 dice o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo así dice verdad entonces usted es templo y la Biblia dice en Hechos capítulo 3 verso 2 que todos los días llevaban a la puerta del templo entonces el templo tiene puertas y usted es templo entonces usted tiene puertas así rapidito le voy a decir cuáles son sus puertas pero rapidito bueno ay señor aquí como que cuando paso por aquí como que me hace un poquito de feedback está bien eso no debería verdad porque cuando me hicieron que comprar ese equipo me dijeron que era la máximo que me hablaba el solito me apachaba el ojo que si se me olvidaba un pasaje en la Biblia la bocina me lo decía y me cuentearon porque a veces ni me oigo yo entonces tal vez me ayudan bueno después de esa después de esa breve arenga sergina no paulina ya vio ya vio que hay bueno mejor me quito de ahí antes que me enoje por donde iba si de plano pero pero cual ah de usted mire pues a sus ojos no importa si son ojos tapatillos ni de que color sean sus ojos son puertas por medio de donde entran información a su alma sus oídos son puertas por medio de donde también entra información a su alma a eso me refiero cuando digo puertas en nosotros su nariz el olfato son puertas por ejemplo si usted mi hermana tuvo un subnovio que utilizaba una loción de aquellas viejas acuadelva yo no sé si todavía la venden a saber Old Spice pero a veces se la están vendiendo y de repente siente el olor y empieza a buscar al novio y es un hermano que por cierto ya está casado y está ahí cerca porque en aquella puerta entró y se quedó grabado en el alma a veces los olores que llegan son de comida y dice por aquí ven carne asada por aquí ven carne asada bueno también están con sus ojos sus oídos su boca mire óigame casi todos los orificios que hay en nuestro cuerpo son puertas pero me quiero meter en eso aunque eso vendría a ser una especie de enseñanza para administración los genitales son puertas tremendo hermano las manos las manos el tacto son puertas a eso me refiero en nosotros pero eso nos va a servir en la casa también desde luego porque tendríamos que ver qué puertas son las que tenemos que sellar y por último están las puertas de nuestros enemigos en este recuadro que tengo acá que vemos aquí Génesis 22.17 24.60 en donde en donde hay una promesa de parte de Dios en Génesis 22.17 que le dice que tú vas tu descendencia va a ceder la puerta de sus adversarios y Génesis 24.60 es cuando Rebequita se va y sus hermanos la bendicen y le dice que tú hermana mía seas madre de miríadas de miríadas y que tus descendientes posean la puerta de sus adversarios eso quiere decir que no van a ser naguilones cobardes que a la hora de Rajarocote puedan pelear batallar confrontar hacer huir al diablo y llegar hasta la puerta de su guarida y destruirla y Mateo 16.18 que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia pero bueno yo me quiero centrar en nuestra casa porque este culto según me dijeron era familiar te voy a decir algo más ya vamos con versículos algunos no lo ven de esta manera porque no sé tal vez tienen un evangelio un poco tal vez un poco creyentes por no decir tal vez son un poco incrédulos pero yo creo que nosotros deberíamos de orar por las puertas de la casa donde vivimos de la casa de habitación nuestra yo creo que nosotros deberíamos de hacer una limpieza espiritual orando y hacerlo con con alguna regularidad pero cuando los problemas están más álgidos es cuando más importan cualquier tipo de problemas problemas entre la familia problemas con un hijo problemas de que hay amenazas de divorcio problemas de 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 dinero creo que en ese momento habría que orar y orar y en determinado momento llegar y ungir una puerta pero ahí me saltarían un montón de evangélicos en el ahorita en eso que acabo de decir me saltarían los evangélicos no 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 porque la biblia dice que el único lugar en donde en la biblia hablan de santiago que si alguien está enfermo llame los ancianos y que lo ungan con aceite no dice que ungan a las puertas si pero para mí santiago en la biblia y el antiguo testamento también en la biblia y en la biblia dice que incluso jacob ungió una piedra ya no digamos una puerta así dice la biblia dice que ungió una piedra y la relacionó con una puerta porque dijo este lugar yo no sabía que este lugar era temible y es casa de dios y puerta del cielo entonces lo relacionó con una puerta y ungió la piedra entonces yo te quiero pedir que si lo crees y estás lo hagas con alguna regularidad cuando ores porque yo sé que tú oras entonces ores en tu casa ores por las puertas más o menos bueno Dios se va a poner las palabras pero más o menos lo que tienes que decir es yo el señor me dio esta casa el señor me dijo que todo lugar que pisara en la planta de pie será mío así que este lugar aunque lo esté alquilando o no es mío y yo lo estoy dedicando a dios y por esta puerta yo como portero ordeno que no entre en cochina perdón bueno no sé si se vale decir eso en oración pero que no entren cosas sucias a mi casa en el nombre de Jesús clausuro esta puerta para cosas la cierro esta puerta y por esta puerta solo van a entrar cosas buenas eso deberíamos de hacer entonces yo te quiero hacer la invitación a que esta noche brevemente cuando llegues a tu casa ya te está llamando la señora ya ya está la cena ahorita voy digale usted voy a comer con más apetito después de cerrar bien la puerta solo voy a poner tranca digale pero si no tenemos tranca es espiritual solo los espirituales la ven y entonces vas y las sellas vas al cuarto de tus hijos ponen las manos en la puerta esa donde donde pusieron prohibido entrar genio trabajando propiedad privada pues ahí ponen las manos señores en nombre de Jesús en esta puerta no pasa ningún demonio es más si te si te alcanza el brazo como la mujer elástica por la ventana también mire déjame contarle algo así porque algunos no lo creen hermano algunos no no creen en esta situación pero no han visto el mundo espiritual platicando con un pastor que tiene obras en Haití me dice él fíjate me dice que en en Haití en lugares que son bien calurosos y es bien tremendo ellos hacen sus casas y no les ponen ventanas si como le van a poner ventanas le digo si es un horno no les ponen ventanas porque por ahí se entran las potestades ¿ves? o sea que hay potestades que que si tienen que entrar por lugares por porque cualquiera diría pero si son espíritus pueden atravesar las paredes si pero así dicen ellos eso no es biblia pero eso me estaba contando el hermano y es que ya en esos lugares ya se miran otras cosas los hermanos que 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 son del ejército y los mandan a lugares como África Haití por la ONU y todo eso deben de irse bien orados y regresar bien orados ya les una buena ministrada cuando regresen porque eso son cosas bien bien cardíacas son otro tipo de potestades pero volviendo al punto aquí ve y ora por las puertas de tu casa hermano bendice a tus hijos bueno miremos algunas cosas que dice la Biblia aquí acerca de las puertas si solo 10 minutos me quedan pero espéreme un ratito espéreme un ratito si me espera ¿verdad? 10 minutos ¿verdad? que son 10 minutos comparados con la eternidad Génesis capítulo 4 versículo 7 si haces bien no serás aceptado y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo fíjate que interesante que el pecado no puede entrar yace a la puerta pero no puede entrar alguien le tiene que dar permiso pues no le des permiso tú eres el que está ahí tú eres el que manda ahí hombre estaba platicando con un pastor también en determinado lugar del planeta tierra que hablan en inglés y entonces me dice él estamos conversando que fue a visitar a alguien y me dice hermano pero usted sabe que uno cuando viene aquí empieza los muchachos son los primeros que empiezan a agarrar las costumbres de la tierra donde estamos hermano y yo fui a visitar a fulano y entonces que cuando cuando lo llegué a visitar él tiene una muchachita que pues 17 18 años y su novio estaba entre el cuarto yo no sé si usted deja que el novio de su hija en primer lugar no sé si la deja tener novio pero eso será tenemos que hablar de amistad compromiso y matrimonio verdad no se trata de andar de picaflor y ah es el traído de no momento como hacer eso a veces nosotros los pastores decimos no eso no está bien y le decimos a la muchachita mi papá me da permiso dice la muchachita hermano pero usted es el portero de la casa y usted es el que puede decir aquí no pasa tal cosa no es que seamos legalistas hermano es que a usted le pusieron a proteger un tesoro a veces me da risa a mí como los papás que cuidan porque hay un meme que sacaron por ahí de una muchachita preguntándole papá que es un novio y hay muchas veces un novio es un monstruo horrible le dice que se quiere comer y te quiere porque él quiere protegerla pero entonces ahora resulta que esta esta muchachita metió al novio y se le va a su cuarto y echaron llave entonces como usted sabe como son las costumbres de aquí hermano no pues esas no son costumbres del reino no es que sean costumbres de Guatemala de Honduras de Nicaragua de El Salvador ni de países latinoamericanos no, no, no costumbre de reino el pecado yace a la puerta y ahí se tiene que quedar tú lo puedes dominar y tú puedes decir eso no entra aquí a mí me da tristeza que haya gente llamando espíritus de muerte para estos días y que lo popularicen como una fiesta tradicional y bonita celebrando a la muerte y llamando a brujas y espíritus inmundos y llevando a sus propios hijos si la Biblia decía claramente dice claramente que nosotros no los vamos a entregar al enemigo al adversario que no se ha hallado entre vosotros ninguno que pase pase por fuego a sus hijos y ahí miro y al montón de padres de familia con el montón de chiricitos disfrazados de brujas de vampiros y de todo perdón ya pasó el día así que no estoy legalista porque no le estoy tirando a eso le estoy tirando ya que pasó y a golpe dado no le quite pero cómo es posible en qué cabeza cabe hermano todas las cosas que suceden religiosamente tienen una repercusión tienen una repercusión la gente lo vuelve un juego pero tiene una repercusión ah no si ahorita si padre ayúdame porque yo quisiera quedarme aquí con otro versículo que tengo por ahí pero le tengo que decir lo que le tengo que decir mire pues déjeme contarle déjeme contarle hace muchos años y quiero volverlo a hacer quiero volverlo a hacer no sé cuántos estaban aquí cuando salimos por las calles levanten la mano los que los que ya estaban congregados wow quienes no no estaban levanten la mano los que no estaban un montón déjeme contarle y los hermanos que estuvieron se recordarán mire alquilamos varias plataformas de trailers y ahí pusimos a los hermanos con diferentes grupos musicales de alabanza y nos llevamos los trailers por toda la zona 5 agarramos varias calles y los hermanos iban danzando las hermanas también iban en corros en corros era tremendo porque se miraba tan lindo desde el aire porque yo andaba yo mire ellos atacaron por tierra y yo por aire yo alquilé una avioneta y llevaba unos litros de aceite de oliva virgen y entonces yo le dije al capitán del navío de la nave le dije mire cuando estamos diciendo no se va a asustar porque yo voy a gritarle pero no de miedo sino que yo voy a gritar porque voy a estar orando y yo voy a estar bendiciendo mi tierra que también es su tierra a no usted lo necesitamos haga lo que quiera me dijo el piloto no era cristiano entonces puedo abrir la ventanita cuando estemos arriba puede abrir la mesa en un avión no se puede pero aquí si me dijo como no iba a volar tan alto verdad entonces empezamos a volar toda la ciudad y yo tirando aceite orando reprendiendo es más le cambié el nombre a la ciudad y le dije a esta ciudad ya no te llamarás Guatemala de la asunción te llamarás Guatemala de la restauración yo me recuerdo ese día fue tremendo hermano tremendo pero espéreme que le cuente entonces yo le decía porque nos íbamos así en aviones balazos se le da la vuelta qué tránsito va a haber va usted y entonces de repente miraba a los hermanos que iban ahí mire ahí déjese les ir los voy a ametrallar yo con aceite y de veras el cuate fue buenísimo no metieron en algunos fíjese que salían salían trabajadoras de cantinas de bares se salían de la cantina y aceptaban a Cristo fue glorioso ese día hermano bueno ustedes a las locuras que nos echamos nosotros porque por eso me la quiero echar otra vez pero pero en el rema y así hemos vivido y el señor nos ha concedido cosas de que todo lugar que pisara la planta de tu pie será vuestra así fuimos comprando así fuimos comprando todos los lugares estos así fuimos comprando empezábamos a caminar no me querían vender algunos lugares y decía los hermanos vengan se vamos a caminar en el nombre de Jesús quítense los zapatos y los calcetines en cultos y se quitaban los zapatos y los calcetines los hermanos y empezábamos a caminar y hacíamos nuestros los lugares y nos los vendían y Dios nos daba el recurso para comprarlo y nos lo sigue dando bendito sea el nombre del señor no quiero hablar solo en pasado porque es algo que estoy viviendo pero hacia donde voy con esto entonces dije yo debemos de conquistar la zona 5 debe saber usted que la zona 5 antes decían que aquí se puyaba con tortilla tiesa pero ahora no ahora hay otras zonas que son de alto riesgo y no tanto la zona 5 y la zona 5 es la zona que tiene mayor cantidad de iglesias evangélicas que yo no los miro como mi competencia sino que yo que Dios los bendiga los use y que ellos oren por mi también entonces dije vamos a tomar la zona 5 y vamos a ir caminando y caminando caminando y entonces se me vino el chispazo hermano de parte del señor y me dijo el señor eso es lo que hacen las procesiones ellos sacan a la potestad la llevan chineada y van caminando por determinados lugares para apoderarse espiritualmente de esas regiones y por eso salimos y por eso salimos nosotros llenamos de aceite el asfalto los hermanos hay que reducirlos al orden porque si le mancharon con las manos llenas de aceite casas que de gente va hay un salón del reino le fueron a poner las manos hermanos hermanos si me han hecho eso yo he tenido que mandar a pintar casas después porque ni modo que vamos a agredir a los vecinos de esa manera verdad si los queremos bendecir bueno la cosa que le quería contar es que entonces se marcan territorios entonces cuando cuando se realizan posadas lo que lo que se está haciendo es espiritual la gente cree que eso es lo del tuticut pero no es eso tiene un trasfondo espiritual en donde en donde francamente la potestad porque es un ídolo hermano está llegando a pedir si lo dejan entrar a esa casa y la gente dice que si recibe a todos los demás les da ponche guaro a veces se roban al niño no sé si es en la misma actividad pero se roban al niño y se dice que lo tiene que devolver con guaro y parranda el 6 de enero me parece se lo roban ¿ustedes que fue de esos paganos? cuénteme ¿cómo es la cosa? porque a mí se me olvidó híjole se agotó el tiempo Padre bendito Dios mío y ahora ¿qué hacemos? bueno pero mire ya voy ya voy tengo un montón de versículos que tengo que compartirles el pecado se debe quedar a la puerta el pecado se debe quedar a la puerta usted es el portero de esa casa le voy a dar otro consejo la sociedad en la que nosotros vivimos es muy estresante es demasiado estresante y a veces nosotros la gente termina de trabajar su trabajo que le corresponde y después le toca irse en medio de aquel tránsito a sus casas por eso usted hace bien en venirse mejor para la iglesia ya cuando pasó el tránsito se va para su casa entonces llega a su casa estresado el jefe lo maltrató lo amenazó con problemas que lo van a despedir le echaron tres veces el carro le hicieron señas le sacaron la mano y no solo la mano sino que le sacaron el 10 de mayo y usted va bravo ¿sabe qué? agarre todos esos problemas y los pone en la puerta y se despoja de ellos antes de entrar a su casa ¿sabe qué hacen los cirujanos y los médicos? sobre todo los cirujanos se lavan demasiado las manos incluso tienen que tener cierto tipo de aceite para que no se les echen a perder la piel de las manos porque se lavan constantemente para evitar las infecciones nosocomiales entonces ellos vienen y se lavan se lavan cuando van a hacer una cirugía pero cuando se retiran de ahí se vuelven a lavar y algunos llegan a su casa y se siguen lavando porque ellos saben que ellos pueden estar llevando microorganismos que pueden ser nocivos para su familia usted puede ser un vector también de cosas que no son buenas entonces en la puerta de su casa de una vez hágalo tome esa costumbre desde ya cuando ya cuando está abriendo el portón y el señor yo me despojo de todo estrés de todo problema se queda atrás este es mi casa este es el oasis de paz y de esperanza que tú me diste y bendigo a mis hijos porque sus hijos les pasa lo mismo lo mismo solo que a otro nivel para empezar se levantan bien temprano y no sé cuántas horas pasan en el bus se duermen los muchachitos en el bus y muchas veces ni siquiera desayunan pasan todo el día estudiando después les ponen un montón de tareas y encima de eso le hicieron bullying en el colegio y después usted llega a regañarlos porque no se aprendió las tablas del cero necesitamos que la casa se convierta en un remanso de paz en un oasis de amor en donde ellos quieran llegar y entonces tenemos que proclamarlo por eso tú eres un portero portero me refiero que estás en la puesta no portero de esos gachos que se dejan meter tres goles en seis minutos cualquier parecida simple coincidencia entonces hoy vamos a sellar las puertas de nuestra casa déjeme leer otro versículo aquí rapidito este este es tremendo génesis este también este también este también mejor lo quito lo quito es un loco chiquito pero mire pues dice que un destructor iba a pasar por la un destructor iba a pasar por 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 una ciudad y entonces Dios dio una orden y dijo hermanos de la raza végase para acá entonces el señor dijo sacrifiquen un cordero pónganle sangre en el vintel de la puerta en los postes de la puerta de su casa cuando el cuando el destructor el ángel destructor pase va a pasar de largo no va a destruir dentro de esa casa entonces una de las cosas que deberías de hacer hoy que si vas a ir a orar por la puerta de tu casa es decir señor la sangre de Cristo que es el cordero de Dios sea puesta en los postes acá y en el dintel y en los postes interesante que fíjese que la sangre del cordero se ponía arriba y en los postes pero no abajo no en el umbral porque la sangre no es para pisotearla pero solo eso era una señal y el ángel destructor decía aquí no y se iba a otro lado imagínese la sangre el aceite imagínese que los israelitas desde Deuteronomio capítulo 6 verso 9 creo desde ese momento los israelitas empezaron a poner porque fue una orden de Dios empezaron a poner una cosa que se llama mesusá si usted busca la palabra mesusá en la Biblia no la va a encontrar pero los hebreos así le dicen es una tablita como este tamaño hay de diferentes tamaños que adentro contienen el pentateuco en letra microscópica y algunos enrolladitos y otros lo tienen de otras maneras las venden en las librerías cristianas creo yo pero ellos ponen eso en los postes de la puerta fíjese donde lo ponen en los postes de las puertas de las entradas de su casa porque eso contiene el pentateuco contiene la palabra cada vez que ellos salen de su casa bueno religiosamente pero es una costumbre tremenda pasan besando la mesusá así como aquellos que cuando meten un bol así o sea que hay algunos que nunca han besado el escudo ese era otro problema pero ellos cada vez que salen o que entran pasan besando la mesusá están besando la palabra y se van y regresan yo le he contado a usted que en mi casa yo pues crecí en un hogar que no que no era cristiano bueno mi mamá si era cristiana mi papá no y lo último que yo miraba en la puerta era un chicote caballo yo pasaba besando el chicote lo había clavado en la puerta como para advertencia me imagino yo pero él lo hizo con buena intención que Dios bendiga a mi padre pero pero nuestro padre celestial espiritualmente hermano vaya y ponga esa mesusá en su casa espiritualmente diga esta palabra está cubierta por la sangre de Cristo por el aceite que representa el Espíritu Santo y por la palabra de Dios por la palabra profética en el nombre de Jesús aquí no entrará mal en el nombre de Jesús yo quiero enviarlo hoy quiero enviarlo póngase de pie y déjeme enviarlo por favor déjeme enviarlo a donde lo voy a enviar a su casa ve a tu casa a los tuyos cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo pero te estoy dando instrucciones específicas de que es lo que tienes que ir a hacer Señor en el nombre de Jesús yo estoy enviando a este pueblo a su lugar de descanso te ruego Señor que les dé la revelación necesaria para que cada casa de las que están aquí representadas se conviertan en un lugar honorable en un lugar de paz en un lugar de reposo en un lugar de alegría que se cumpla en estos hermanos que están aquí representando aquellos que están al alcance de mi voz que se cumpla lo que está escrito gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos permite que cada una de las casas que están aquí representadas obtengan el beneficio Señor de la protección tuya que el pecado quede a la puerta que no pueda penetrar Señor pon levanta porteros responsables Señor ya sea en la cabeza del varón y en aquellos hogares que no tienen ese tipo de organización porque por X o Y razón que ahora están disgregados o de alguna manera dale la autoridad a la hermana a tu sierva para que ella ponga en la puerta de su casa la mesusá espiritual que señal señalamos las casas hoy casas que pertenecen al Señor las señalamos como lo hizo Josué diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová yo los envío en el nombre de Jesús para que hagan eso en cada uno de los lugares de habitación gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo dale un aplauso al Rey bendito déjame hacer una invitación antes de irme mientras sube quien tiene que subir no puedo dejar de hacer esta invitación si aquí hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador concédame el privilegio de recibirle en esta casa y que es lo que tiene que hacer con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación lo que tiene que hacer es venir aquí al frente si hay alguien que va a aceptar a Jesús si usted trajo un invitado hoy que no conoce al Señor pregúntale en este momento este es el momento podemos orar por ti no te vayas sin Cristo de este lugar espero un momento acá oigo el regocijo del aplauso pero no sé por dónde viene la persona acá de este lado lo vamos a esperar acá si hay alguien más venga lo vamos a bendecir entre todos nosotros estamos estamos deseosos de bendecir a la gente en primer lugar porque entendemos que bendiciendo seremos bendecidos nosotros también bienvenido mi hermano ven para acá vamos a orar habrá alguien más bienvenido aquí viene otra persona gloria a Dios denle un aplauso al Rey bendito extienda sus manos hacia acá y empiece a bendecirlos extienda sus manos y empiece a bendecirlos padre gracias si mientras estamos esperando y orando viene alguien más hágalo con libertad ya viene otra persona también señor en el nombre de Jesús muchas gracias gracias porque tú estás constantemente salvando y añadiendo a tu iglesia aquellos que son salvos en el nombre de Jesús te pedimos por estos hermanos hermanas que han tomado esta decisión tan extraordinaria entra en su corazón señor por favor entra en su corazón vivifica su espíritu abre sus ojos espirituales para que puedan ver el reino invisible señor escribe sus nombres en el libro de la vida del cordero que fue inmolado hazlo tú señor nosotros nos encargaremos de darte siempre 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 a ti la gloria la honra la alabanza por siempre señor gracias 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 no tú no tú